El ejército de Israel en alerta máxima porque esta tarde comienza la festividad Pesaj, la Pascua Judía, que se extiende durante toda una semana. Y claro, esto se da en el medio del conflicto bélico con diferentes frentes abiertos, pero puntualmente con el núcleo, en cierta forma, en la franja de Gaza. Por eso el ejército israelí ha recalcado que permanece en máxima alerta en todos los frentes de cara al inicio de esta festividad. Incluso durante la Pascua, las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, continúan sus actividades operativas y permanecen en máxima alerta en todos los frentes. Esto fue lo que dijo el ejército en un comunicado en su página web, en el que ha confirmado nuevas operaciones en Gaza. Así ha explicado que una división integrada en el mando sur ha lanzado una operación antiterrorista en el corredor de la franja de Gaza y ha añadido que los militares siguen eliminando a terroristas y localizando y destruyendo infraestructura terrorista. Recordemos, tiene varios frentes abiertos Israel, no solo franja de Gaza, sino también hay tensiones en Cisjordania y Jerusalén Este. Por eso hay máxima alerta en el comienzo de la Pascua Judía. Así que un producto de la Pascua, la Pascua, la Pascua, la Pascua, la Pascua, la Pascua, la Pascua. ¡Gracias!